La gente que vivía acá se fue porque le pasaban cosas raras. Pero es por el bosque. ¿Oye, te ha pasado algo? No, nunca. Para la naturaleza no hay que tenerle miedo, hay que respetarla. Eso es lo primero que tenéis que saber cómo guiar. Bueno, déjame introducirles a ustedes. Dave, este es nuestro guía. Bienvenidos. Muy bienvenidos, señor. Ustedes parten primero. Se llevan todo el equipo y nos encontramos en el lugar que quedamos. Nos demoramos como siete horas caminando hasta que partan al tiro. ¿Hay una buena idea? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? ¿Qué did you see, Ana? ¿Did you hear that? We are not alone. We are not alone. ¡Pues, cariño! ¡Pues, cariño! ¡Pues, cariño! ¡Pues, cariño! ¡Suscríbete al canal!